Venga, estamos en un nuevo vídeo presentando nuestras camisas más curiosas o raras, o que tengan. Las más, todavía quedan muchas. ¿Quedan muchas? Algunas de ellas. Algunas de ellas, primera parte. Eva, la intro, ahora. ¿La intro del canal? Sí, sí. ¿La ponemos ya? A ver, 3, 1, 2, 3. Y aquí tenemos las camisas ya. ¿Empiezo yo? ¿Te parece, Jorce? Adelante. Como tú quieras, ¿eh? No me quiero entrometer. Adelante, adelante, por favor. Empezamos con una camisa que creo que ya ni se puede conseguir, que es la del Club Deportivo Recreativo Atlético Palencia, de 1909. Esta camisa tiene una historia muy bonita, y es porque mi abuelo, que recientemente ya era gente de nosotros, vivió durante una época bastante larga en la ciudad de Palencia. Él sabía que me gustaba el fútbol, y el equipo que estaba por aquel entonces era este, de Palencia. Ahora creo que no está en Palencia, creo que está otro, que no sé si es el Club Deportivo Atlético. Hay un millón, está el Club Deportivo Palencia, estuvo en Palencia Club de Fútbol, millones. Pero esta camisa, que es rara de conseguir, y que bueno, era la ciudad donde estaba él, pues me parecía bonita, y me gustó. La verdad, no me la esperaba y me llegó por correr. Y la verdad, estuvo muy bien detallado por parte de mi abuelo. ¿Qué te parece? Vamos a poner notas, ¿qué notas le pones a la camisa? Yo le voy a poner un... En cuanto a belleza de la camisa, no... A ver, es muy simple, ¿no? Es muy simple. Yo, un 6, un 6. Por la importancia que tiene y demás. Un 6. Un 6. Un 6. Un 6. Un poquito más. Un 7. Un club que ya no existe, como nos dicen. Entre un 7 y medio, un 7 y medio. Bien, vamos a poner efectos. Pues un 7 y medio para el Palencia. Vamos con la tuya pose ahora. Voy a empezar con este de compras. ¿Por qué? Es el hincha del máximo rival de este club que tengo aquí. Pero he sentido la necesidad y la obligación de traerla. Por la realeza de conseguirla también. Bueno, la realeza. Entre comillas, como tú dirás. La camisa del tenisca. Importante para mí, pues lo fue regalada por Pedro Alemán. De cuando, cuando ha jugado ahí, Pedro Alemán es capitán del Tenerife B. Actualmente en el marino de segunda división B. Pues es regalada por, por él, por Pedro Alemán. Le voy a poner un 3. Un 3. Un 3. ¿Por qué? Porque es aficionado del equipo rival, del mensajero. Un 3. Pero yo creo que tienes que reconocer que tener una camisa del tenisca en casa siempre... Eh... Sieres que estar bien. Me quedo con el mensajero que además era Adidas. Eh, bueno, era no, eh. Sigue siendo Adidas. Así que bueno, me quedo con eso. Hombre, yo con diálogo. Vale, vamos a hablar, ¿no? Si tú le quieres poner un 3. No, venga, le voy a poner un 3. Venga. Le voy a poner un 3. Sí, venga. Pues venga. Le tengo a mi ahora, ¿no? Adelante. Bueno, vamos con una camisa O. Bueno, que creo que José nunca me ha visto. De hecho es muy antiguo por lo que ves. Y es una camisa extranjera. Es la camisa, no sé ni de qué temporada es, pero... Tenió casa. Una camisa que me la consiguió mi padre, que desde aquí le mando un saludo, que seguro no estará viendo. Y que me la consiguió en el rastro. La consiguió en el rastro. Él quería conseguir una camisa para entrenar, para el gimnasio y demás. Y me dijo, mira, toma, esa camisa es antigua. Toma, para entrenar. Y de repente cuando la vi, goñó. Pero si es del Newcastle, una reliquia para mí. Y bueno, desde aquel entonces no lo utilizo mucho. La verdad, me gusta bastante. Está un poco descuidado. Tengo que decirlo. Pero, no sé, me parece curiosa, la verdad. ¿A ti qué te parece? No sé. Histórica. Pero, veo que no tiene marca, ni Puma, ni Adidas, ni... No, no, no. Esto es marca, marca, tiene que ser réplica mafilo. Oye, no le pongo mucha nota por eso. A mí me gusta. A mí me gusta. Le doy un 4. Un 4. Le doy un 4 porque... Bueno. Yo le voy a dar un 8. Un 8 de esta camisa de Newcastle. Para mí. Le doy un 4 porque realmente yo... El escudo guardado, que eso ya no se veía. Es de aplicar realmente, ¿no? No es una camisa de ninguna temporada, me imagino. Te estás jugando que te golpees la cabeza. Bueno. Venga. Siguiendo. Le voy a poner un 3 a la del Terisca. Vamos con esta, que ya la hemos visto ya. Ya la se ha visto en el canal. Es del español. ¿Y por qué te he hablado del español? Sí, buena pregunta. Pues porque es muy importante para mí. ¿El español? No. No es que hoy el español. Mucho menos. Pero es importante la camisa. ¿Por qué? Es del primer partido que vi de Primera División. Que no fue en el de Odoro. Curiosamente nunca fui a del de Odoro en Primera. Pero sí fui. El día que cumplía 15 años. Fui a Barcelona porque iba a ver el Barça de Tenerife. Y coincidió que jugaba el español contra Granada. Y digo, pues vamos a verlo. Vamos a verlo. Y coincidió eso. El día de mi cumpleaños. Pues a pedir mi primer partido de Primera División. Que fue un español de Granada. Ganó el español 1-0. Y allí en Barcelona. Pues. Me conseguí esta camisita de español. ¿Oficial? Este sí es oficial. Hay algunas que no tengo. Que tengo que no son oficiales. Pero esta sí. No sé cómo. Una cabeza normalita. Con la publicidad de Cancún. Curiosa. De Puma. Que es una marca histórica. Por lo menos para Tenerife. Yo le pondría un 7 y medio. 7 y medio le pone a la del español. Coincide porque. Yo pondría un poquito más. Un poquito menos. Cuanto le quieres poner. Por la importancia que tiene para mí. De poco un día. Es porque. Es mi actividad. Pero. Vamos. Saco camisa o bufanda. Porque me restan. Saco bufanda. Tres productos. Por cambiar. Saco bufanda. Bueno. Esta bufanda. Tiene una historia enorme. Como puedes comprobar. Es del rayo más a la onda. A lo mejor no se vea entero. A ver. Si lo pones al revés. Y puede ser. Ah, al revés. Bueno. Perdón. Así. ¿No? Perfecto. Del rayo más a la onda. A ver. Aproveché en su momento para ir a Madrid. Tengo familia en Madrid. O sea, se mantienen los reyes. Y. Viajé. Con la intención de ver el partido. ¿Qué pasa? Pasaron muchas cosas. De camino más a la onda. Nos equivocamos de tren. En Renfe te ponen como en una pantallita. Las paradas. Y había una parada que se llamaba. No sé si. Príncipe Pío. Que no tenía línea. Es decir. Que ya había línea. Ya no había siguiente. Era ahí. Y yo decía. Pero. Pero no hay siguiente parada. Y un amigo mío que se llama Cara. Que se pasa por el canal. Y desde aquí también le saludo. Me decía. Que no. Que no. Que no. Y hay un vídeo. A ver si lo recupero. Para que lo ponga de fondo yo. Que se ve. El tío llorando de la risa. Porque nos quedábamos tirados. Pero en medio de Madrid. Que no sabíamos. No sabía ni dónde estábamos. Pues nada. Nos colabamos en el siguiente tren. Sin parar. Ahí arreglándonos. Llegamos a la onda. Nos metimos en un parque inmenso. Y en cuyo parque estaba el campo ese. Literalmente. Están en medio de un parque. Del cerro de la espina. Y. Y bueno. Llegamos. No teníamos entrada. Casi nos quedábamos por fuera. Eran 40 euros la entrada. 40 pavos la entrada. De un rayo más a un Nenife. Tuve que dar con una chica escocesa. Que conocerá. Se llama Niki. Para conseguir la entrada. La conseguimos no sé ni cómo. Al final. No para qué entrar. Tengo que reconocerlo desde aquí. No para qué entrar. Pero la conseguí. Y entre. Nos metieron en la tribuna. La gente nos trató un poquito rápido. De más a la onda. No estamos acostumbrados a. Nos tuvimos que cambiar para ver con gente. Visitante. Claro. Acero gana como nos llaman algunos de Madrid. Bueno. Yo orgulloso. Pero bueno. Eso no era el caso. El caso es que. Intenté ir a la grada. Visitante. Que pondré una foto también. Y no me dejaban. Los segultas no me dejaban. Y me tuve que poner. Al lado de los que son los ultras. Los ultras. De comillas. De más a la onda. Al final del partido. Me pude cambiar. Y cuando me quise cambiar el niño. Que estaba. Un niño que estaba por ahí. Me dijo. Mira. Te doy la bufanda. Esta por una del TNF. Por favor. No sé qué. Y se la di. Y casi es ese niño. Pues tengo un recuerdo de más a la onda. Que fue el único partido que le ganamos fuera de casa esa temporada. Vamos camino a. Y al rey. Al rey. Sí, bueno. El rey desapareció cuando no soy. Entonces tengo un gran cariño. Estaba bufanda. Y luego a mi novia tuve que llevar a la vuelta. A las palmas. Cargándolas. Porque tenía un problema de rodillas. Y no podía caminar. Y me la tuve que llevar. Orgullosamente. A lomo del hombre caballero. Y eso parece. Esa victoria. Luego hay más. Pero ya me lo guardo para futuros vídeos. Me parece bonito el cambio que hiciste con el niño. Sí, sí. O sea, el niño me ha olvidado super ilusionado porque claro. No sé para ello. A lo mejor el teléfono es algo grande. Que lo es, ¿no? Pero. Y bueno. Bastante espectacular. Especialmente. Tengo otras en otras más viajes. Pero bueno. Lo dicho. En sí. Continuamos. Sí, sí. Bajamos con esta camisa. Que a priori puede parecer una camisa normal de la Roma. Sí, sí. A priori parece. Pero tiene esto por aquí. Esto aquí con el número 10 en la mano. Que es lo que se usó en el último partido de este hombre. De Francesco Totti. Tengo esta camisa conmemorativa de él. Jugador histórico. Sí, el más histórico del fútbol mundial prácticamente. Y eso es que guardo mucho cariño porque se trata de un jugador muy especial. Una camisa muy especial. Pero la compraste en Italia, la compraste en Roma o... No lo han tenido preferido de Italia, pero... Esta es de internet. Ah, de internet. Procede de internet. Procede de internet. Internet la fabricó y internet me la da a casa. Y esta es la otra camisita que traje. Pues perfecto. Oye, ya está bien. Puedo contar, pero bueno. Bonita la camisa. ¿Pero histórico? Te voy a poner un 8. No sé si se van a robar, pero te compro el 8. Yo tampoco. El 8 también. El 8 se lo pone. Sí. Para lo histórico que es. Vale. ¿Cuál quieres? ¿Va la bufanda o camisa? Me queda una bufanda y una camisa. Desde esa bufanda por el final, que ya viene el equipo. Vale. Y quiero que lo veas con eso. Vale. Esta camisa, a ver, no es una camisa como tal. Es un polo de vestir. Y corresponde al año 2016. Verano del 2016. Primera vez que he ido con mis amigos de apartamento. De apartamento al sur, a los cristianos. Como se puede, por aquí es una camisa negra con una banda blanca y una cruz roja. Que no es un cruz roja de... Bueno. Y, bueno. Fui al sur de la isla. Concretamente al Cian Mola, el centro comercial que en aquel momento se estaba todavía construyendo. Parte de ese centro comercial. Y había una tienda que se llama Kooligan. Que construía, que construía, no, que hacía polos de... Bueno, inspirados en camisas antiguas y demás. Y me fijé que era del más padagón por dos cosas. Uno, porque era de las más antiguas que estaba. Concretamente, corresponde a 1957. El momento en que ellos ganaron el trofeo que otorgaba el derecho a ser el mejor equipo del mundo. En París. Lo ganaron ellos en París en 1957. Y también porque esta camisa tiene una historia política, se podría decir. ¿Por qué? Los colores blanco y negro simbolizan la integración de la genia y las diferentes razas en el mismo equipo. Es decir, es un equipo que está en contra del racismo. Y me parecía muy bonito. Y además histórico. Y decidí que comprar. Y encima, más aún, hay un jugador que ya está retirado y que me gustaba muchísimo. Que fue el verdugo del Madrid durante muchas ediciones de la Champions League. Que salió de este equipo, que es de un niño pernambucano. Que curiosamente, en el 98 año que yo nací, jugó también otra intercontinental contra el Madrid. La perdió, pero bueno. Luego se le vengó con el Lyon. Así que bueno, me parece una camisa muy especial. Muy bonita. Y que evidentemente la guardo después con mucho gusto. Yo le voy a poner un 9,5 de esta camisa, sinceramente. Simple, pero bonita. Con algunos detalles que en cámara no se podrán ver. Pero te lo voy a enseñar aquí. Que pone el año y la historia. Y me parece espectacular. Bueno, vamos a acercarme. Venga, voy a acercarme. Así se ve un poquito. Que mentir que en la cámara así se ve. Bajamos un poquito. Aquí se ve, ¿no? Ahí se ve el año y demás. Y bueno. Bueno, pues una camisa que para mí es especial. ¿Qué te parece, José? Bien. Bonita, como dice. Y histórica también, te puedes decir. Con historia, tanto deportiva como política. Así que bueno. Yo le pongo un 1,5. Te lo compro también. Fue uno de los clubes pioneros en Latinoamérica. El hecho contra el racismo públicamente. Vamos a seguir. Sí, sí, seguimos. Saco la que probablemente sea la selección más rara que tenga. Así sea. Que es esta de Kosovo, Kosovo, como se pronuncia. Es eso. No tiene nada especial. Sube un poquito. Más que ser la camiseta del club, no, de la selección. Más extraña. Es una réplica, ¿no? No, está oficial. Es que es curioso porque pone ahí la fecha del 10 septiembre del 2019 en un partido que enfrentó a Inglaterra contra Kosovo. O Kosovo. Probablemente no. Probablemente no. Es efectivamente. Así que oye. ¿Fue utilizada por la solida? Creo que no. Oye. Me la consiguieron. Oficial. Si es utilizada. Todo lo que investiga. A ver si es utilizada. Es que es utilizada. Tiene su historia. Tiene su historia. Tiene su valor. Pero quizás si es utilizada porque tiene esto por aquí. De que fue utilizada contra Inglaterra. Tiene además todos los parches de la clasificación para la Eurocopa. Además. Y tiene una como un estilo distinto, no diferente. A mí me parece. Me gustó. Me gustó. Una marca que no sé. No había ojito nunca hablar de ella. Que fue un team. Fulching. Fulching. Que ni sabía que existía. Un diseño bonito. Me está nombrado bonito. Te lo voy a dejar a la puerta ya en el momento ya por todos lados. Tranquilo. No pasa nada. Bueno, le quiero dar más vuelta. Va, va, va. Oye. Y ya está. No tiene mucho dolor de ella. Simplemente eso. Pues me parece curiosa. Y la quise enseñar. Perfecto. Muy bonita la camisa, ¿eh? Mucho que me he visto el requisito. Muchas gracias. Ah, la sociedad que me saque lleva a puerta. Me está sangrando un poco de la vista. Resalta la vista y me está rayando el ojo, ¿no? ¿No? Como tu camisa por el centro, pero no has extendido. Sí, bueno, pero no lo mismo. No, no lo mismo. No, no lo mismo. Pero no es un trazo así. Pero vamos con la última bufanda. Y es una bufanda del equipo rival. No sé si se ve bien en cámara. Que me confirmen. ¿Se ve bien? ¿Correcto? Vale. De la Unión Deportiva de La Palma. Correspondiente al derbi que jugamos en el Gran Canaria en el 2018. En aquel penalti que anotó Suso, que no era penalti. Pero que nos dé la posibilidad de empatar. Y que corresponde, a su vez, a un amigo Eric, que nos vimos durante el descanso del partido. Sin mucha comodidad porque nos separaba con Navalla. O sea, nos separaron como si fuesemos mono. Y, bueno, no tuve la posibilidad de ir con él por ahí. Porque estábamos divididos por Navalla. Pero, bueno, sí tuvimos la posibilidad de cambiar bufanda. La guardo, pues, con un buen recuerdo. Porque después del gol de Suso, hice algo que no sé si he contado. Eso me da por otro vídeo. Da por otro vídeo, ¿no? Pero hay gente que se acuerda de eso, ¿eh? Y, bueno, la única he decidido a un derbi en Gran Canaria fue esta. De momento, espero ir a más. Y por eso la puedo ir con mucho recuerdo. Y tú vas con los palmas. Y hoy... No le pones notas, no te digna. A mí me gusta el diseño. No lo voy a poner. Yo le voy a poner un 7. No le voy a poner un 7. Yo le voy a poner un 7. Si quieres que le ponga, pues le pongo. No, no le pongo un 7. A mí no me sale. Va, dale, venga. Si quieres lo... No, 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 no se trata, no se trata. Yo voy con el Tenerife en esta ocasión. Uff, la camiseta probablemente. Más especial que tengo de todo mi armario, de toda mi casa, de toda mi colección. La mejor camisa. La mejor, no sé, pero la más especial, sin duda alguna. Es esta camiseta del Tenerife. ¿Qué tiene de especial? Porque es utilizada por un jugador histórico del club, como esta vía Mara. El jugador, y también posteriormente entrenador. En varias ocasiones. Sí, 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 sí. Con su número 6, es utilizada por él, y en una de las temporadas también más históricas del club, que fue la del ascenso primera, en el 89, contra el Real Betis. Pues esta es utilizada, regalada por él. Es de la promoción de ascenso. Sé que utiliza por él esa temporada. No sé, no sé, no sé. Sé que utiliza por él esa temporada, es regalada por él. Y, como te digo, es la camisa más especial que tengo, pero... Es muy diferente, más grande. Pero sin ninguna duda. Muy bueno. Muy bonita. La camiseta muy histórica del club. No me quiero quedar con las ganas de decir que esa temporada está bajando en la presidencia. ¿Cómo no decir eso, no? Y, bueno, yo digo la puñita, la digo, y luego, ya, me retiro y puedes seguir abajo, ¿no? Y ahí queda, y esta camisa que no tengo otra opción que poner un 10. No, y también voy a poner un 10, pero sin lugar de dudas, pero... Se me ha dado que va a votar para la ropa. Para mí no es la mejor camisa del Tenerife. Para mí tampoco. Estéticamente, incluso coincidimos cuáles la camisa más bonita, que es la del 99. Yo creo que es lo mismo. La del 99, y luego va a ser seguido. Muy... La del 97. La del 97. La del 75. La del 95. La del 95. No era más bonita, pero probablemente la más especial. ¿De las que tengo? Sin duda. ¿Me alegra? No. No la vendo y... Tienen que hacer muchos mire. A ver, yo sé que tiene precio. Tiene un precio y muy elevado. Bueno, precio a lo mejor, oye. Pero no, 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 no está en venta. Bueno, de momento. No está en venta. Ya veremos si mi punto está en venta. No está en venta. No está en venta. Bueno, pues esperemos que les haya gustado el vídeo, ¿no, José? Sí. Habrá una segunda parte. Eso esperamos. Seguramente. Si vemos que la situación es buena, habrá segunda parte. Hay muchas camisas más históricas que enseñan también. Sí. Y no tan históricas, pero que sí son curiosas porque tienen una historia detrás. Ahí está. Que fue más en mi caso. Y les espero en los comentarios a ver qué opinan del vídeo, así como su apoyo en likes, en el número de likes, ¿no? ¿Cuántos piden? Para el siguiente vídeo. Poquitos, ¿no? ¿Cuarenta? Tres. 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 Por lo tanto, vamos a hacer un segundo vídeo. Un tres. Un tres. Con la camisa del tenis. Un tres. Perfecto. Con ese tenis, así, señor. Pues nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo y hasta luego. Chao.